Emprendedores digitales de Colombia, esta es una noticia que me encanta darles. Tenemos abierta nuestra convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios digitales. En esta oportunidad, acompañaremos a 90 empresas a que lleguen a su punto de equilibrio o aprendan a gestionar sus indicadores claves de desempeño. Estaremos presentes en seis ciudades del país y nuestra convocatoria estará abierta hasta el 14 de agosto. Durante 13 semanas y de la mano de operadores que conocen la metodología apps.co, nuestros emprendedores recibirán mentorías y asesorías especializadas en temas claves de sus empresas. Durante esas 13 semanas, ¿qué más le ofrecemos a los emprendedores que participan? Les ofrecemos un espacio de coworking que les permite fortalecer su relacionamiento en el ecosistema digital. Asimismo, les permite conseguir aliados estratégicos y la consecución de posibles fuentes de financiación. Haremos giras de negocios que les permitirán potencializar sus negocios digitales. Realmente es mucho el valor que ustedes reciben participando en la convocatoria de crecimiento y consolidación de negocios digitales. Aprovechen esta oportunidad. Realmente vale la pena. Es muy fácil inscribirse. Deben entrar a la página de apps.co y revisar los requisitos para nuestra convocatoria. Como les dije antes, estaremos abiertos hasta el 14 de agosto. No se lo pierdan. Vale la pena. ¡Gracias! ¡Gracias!